con esta vuelta ahora escuchando el coyote de show mix 107 recuerda que online muchos boricuas que están fuera y latinos nos escuchan por mix 107 pr punto como nuestro app i like llegó justin quiles viene gente que aquí hay corillo que se sientan eso es el justin quiles que digo eso es de pr pero pero está de visita en parte porque también está viviendo afuera pero siempre te das el caretazo en puerto rico claro no siempre me hay el caretazo y está luego que abrieran un poco para venir para acá y tú sabes el caretacito claro hacía ratito no venía no bajaba para acá a ver tu gente también verdad de puerto rico que la otra vez lo hablamos que mucha gente pues siempre se confundió ya no ya creo que hay en todos lados están bastante claro que se mira pero el justin quiles el colombiano el colombiano todo el mundo pensaba que era de medellín de medellín de medallos la música pegó fuerte allá pero no se da casi de aguadilla criado en aguadilla este hasta los 15 años casi toda la vida mitad mitad de mi vida aquí mitad pues viajando por ahí eeuu y eso verdad que que prácticamente digo naciste aquí como tú dices y la mitad de tu vida estado estuviste en puerto rico y la y la otra vela afuera ajá la otra en segundo puerto rico allá en orlando sí en orlando en orlando que eso by the way quisimi esa área ya eso es otro pueblo otro pueblo está carolina para llamar un quisimi exacto 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 sí 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 está en quisimi están todos los pueblicos yo fui uno de los primeros yo creo bueno cuando uno de los primeros cuando yo llegué yo estaba fundido ya saben quién ya saben quién es uno de los culpables de haber llevado a los boricuas para para que sí sí mi y orlando se llama justin quiles verdad sí porque tú te fuiste hace tiempo si eso sí yo fui yo me fui a los a los 14 15 años para allá me fui y te vaya a a josial a josial y a cantar y yo fui de los primeros en quisimi en verdad que se pegó por allá duró en quisimi yo estaba pegado en quisimi de chamaquito de chamaquito sonando duro y hacía discoteca y me metía a cantar en la calle y también pues como tú dices te pegaste también como en colombia como que verdad también para allá para colombia este venezuela duró españa todos esos países fueron que me adoptaron rápido que sin duda sin sin esos países y muchos más pues pues fueron han sido los que han abierto verdad que y han ayudado a ampliar lo que hoy en día es un género que que nació en puerto rico pero se expandió honestamente por países como colombia este mismo venezuela de año claro donde el gran reggaetón se fue pegando venezuela le abrió las puertas gigantes luego colombia y muchos países para que esto es mundial hoy hoy en día ya mundial ya salen artistas de todos lados en venezuela hay mucho talento en colombia hay par de gente que sale se pegan duro hay chamaquitos nuevos también este me entiendes tú sabes se regó por todo el mundo y y qué bueno no que salgan chamaquitos también de otros lugares y añadan lo de ellos sí sí le meten el el sazón de ellos este digo ya hay unos grandes establecidos que son parte del movimiento eh pero es bueno que sigan apareciendo de de diferentes países este y le añadan ese sazón de de cada lugar claro que sí sí salen de aquí lo que pasa que en pr salen tú sabes todas las semanas sí sí lo que pasa que aquí yo no sé que tiene en puerto rico yo no sé que tiene pr que toda la semana hay alguien nuevo que está bien duro sí de momento tú tú estás así y esta semana te dicen viste viste escuchaste a what is lamber ser nuevo papi what is lamber se dice que está pegando en pr papi está partiendo y tú cómo cómo eso es así papi no yo yo siempre estoy pendiente a lo que está sonando acá en la isla y todo y tú sabes que hay que estar dándose el update no claro sin duda es que también como es un movimiento que que empezó aquí este pues o sea está como que verdad diríamos la sangre porque es que no hay otra otra como como uno eh entender por qué sale tanto artista y se pegan la cosa porque estamos viendo una nueva generación este casi todos son boricuas no son de aquí después eso es lo yo siempre pregunto lo mismo y no desde ahora estos llevan generaciones desde la salsa eran todos boricuas sí en el merengue pues estaba república dominicana no el boricua hizo un merengue no no el boricua es bravo y te el boricua lo hizo global a toco a toco viene hizo un merengue a lo de nosotros vino grupo manía y se fue solista al biscrespo y pegaron vino límite 21 y tú dices ese merengue no grupo caos grupo caos y de dónde no es un merengue de puerto rico porque ese merengue no es de puerto rico es de república dominicana por eso es verdad que también tenemos una la tenemos algo en la sangre tenemos algo en la sangre y más tú del norte verdad que no había fuera de MC ceja no había nadie de aguadilla famoso si de aguadilla no creo que yo obvio ahora que tú eres la representación de a los tiempos que yo empezaba yo me acuerdo que había uno que hacía como comedia se llamaba cuqui pero era de isabela ah cuqui sí claro cantaba rap también rap underground así que se miraba par de parodias también sí buena pero orgullo de aguadilla full MC ceja y ahora tú sí 100% aguadilla de villalinda eso es de acá de de pr que ahora mismo estás en promoción con este tema de de loco loco es un tema diferente quería salir con algo algo diferente yo tengo todos los reguetones que ya los tengo me entiendes seteados que ya están ready para salir pero yo dije quiero salir con algo distinto una nueva propuesta hay que atreverse me entiendo no nunca sabe te atreviste pero con miedo o no o no necesariamente yo tenía miedo no te puedo mentir yo lo pensé lo pensé una semana dije será el tema no será el tema y yo dije tú sabes que voy a apostar todo el tema voy a estar abajo claro es una canción que es bien verano eso sí obvio tienes ahí también a la sete y la ele las leyendas que representan el sonido este también claro no yo yo creo que sayon y le no cayeron perfecto en ese tema cómo cómo fue eso cómo nació la canción y hacer el junte también con ellos pues mira yo estaba en 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 el teteo en rd sí 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 en el teteo estaba estaba en el teteo por allá y y chimbala este bueno él tiene un tema que se llama cómo se llama el juidero ajá pues no yo me monté en el rimi con farruco y otra gente más este y ahí él me enseña este tema yo dije yo quiero yo quiero zumbar ahí yo le dije me gusta el tema él me dijo yo quiero que que tú zumbes ahí me dijo yo le dije yo quiero el tema para mí y terminar de escribirlo porque lo que me enseñaron fue una idea y yo dijo que yo quiero terminar de escribirlo meterme al estudio me metí con ellos ese mismo día al estudio lo terminé se lo enviamos a yunilé nos montamos como en una semana en una semana estaba set la canción y la próxima semana grabamos el vídeo allá en el patio en la república también y y de allí pues salimos salimos ya rápido friend y comiendo sí que fue como tú lo que hiciste hacer también era como un sonido bien una mezcla de pr y república dominicana mezclando esos sonidos bien movidos porque el tema es eso como digo y me recuerda el tema a mí me recuerda no te veo sí 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 y randy que era como una soca me entiendo algo diferente pues algo así tiene este tema sí es ese estilo es ese estilo como como no te veo también salió uno no sé si te recuerdas de cuándo cuándo es exacto cuando cuando que es un estilo así que que pompea bien y diferente by the way que tienen razón no lo no lo habían hecho hace engaños exacto yo creo que lo último eran esos temas no te veo no te veo y cuando 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 yo dije yo dije en mi mente yo dije contra tiene que venir alguien y salir de nuevo con un sonido así si un sonido así hacía falta uno que salió también que pudiéramos catalogarlo por ahí era danzacuduro también danzacuduro pero pero no se hacía guau años largos años largos sí cierto y tú díte voy a hacerlo yo dije voy me voy por la izquierda y le gustó le gustó rápido la idea a todos a chingbalas a sayon al eno sí a ellos le encantó el tema a todo el mundo le gustó el tema a la disquera la disquera se volvió loco con el tema y estaban bailando me llamaron facetime bueno entonces el tema tiene algo a mí siempre me gustó 100% sí yo no yo no lo tiraría si no me hubiese gustado claro aunque hay temas que a mí no me han gustado y los zumbos y son palos me entiende a la gente le gusta uno no las puede pegar todas pero el tema yo sentía que tenía algo y fui a la disquera y le dije yo siento que este tiene que ser sencillo nuevo porque es algo diferente una propuesta nueva han salido 15 reggaetones y me voy con otro reggaetón voy a sonar me entiendes ahora mismo sonando y la competencia va a estar más difícil sí exacto te fuiste con un tema como dije bien verano yo supongo ahora cuando empiece también los cruceros esto es un tema de crucero también de de carnaval de carnaval de carnaval una manguera y mojar a todo el mundo está bueno con un show ahora que empiezan los los eventos y tú cuando zumbes esa canción empezaremos a la gente con la super show que el que era el que hacía eso aquí en un programa que si los trompetillas el payaso sí 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 o te puedes tirar como me hizo yankee en un show mío hace un par de años para atrás que sacó una manguera de bomberos y mojó a la gente digo un poco a distancia pero pero lo hizo sí no eso está cool lo que pasa que esa manguera me llevan brujado yo soy flaquito realmente habían otras personas ayudando a la manguera porque pesa pesa yo no me traté de agarrar esa manguera y no pude y yo dije espérate qué es esto y tú vea que hay como estos bomberos manejan esto de apagar el fuego tiene una presión viste chamaquita intenté y no pude ahora hay que ahora está pero ahora tú le estás metiendo estoy dando el gimnasio vi las mujeres ahí que que el otro día saliste sin camisa y vi a las mujeres comentando ahí tirado en la cama flor modelo sí 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 las mujeres estaban ahí me gusta yo lo hago en verdad yo hago todo eso por quiquear todo lo que yo subo a la ventana vez sí 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 es por por vacilón por vacilón yo digo vamos a ver qué dice la gente sí a ver qué dice la gente cuando tú ves que pero eso también cuando ves buenos comentarios y dice contra la verdad entro todo voy bien entre todo lo hice por joder pero está bien la gente le gusta le gusta si le gusta le gusta y sin duda verdad este y tú que tienes un montón de de fanáticos verdad que te siguen mujeres obvio y hombres también te gusta más cantar en un momento eso dado o componer fíjate porque en tu caso verdad y me interrumpo pero es bien diferente a muchos otros artistas que componen solamente para ellos pero en tu caso tú compones mucho para otros artistas también y es como como tú estás en una balanza no es lo mismo el que escribe solamente para él y de mil en cien a otro artista no como tu caso que te llamamos mucho mera yo te ayúdame en esta letra esta canción siempre estoy ocupado en eso siempre estoy en el estudio que te gusta más a mí me gusta lo mío es las dos verdad porque es que cantar me encanta es algo que siempre también lo he hecho y escribir es como mi pasión me entiendes como que yo digo que cuando me retire voy a seguir escribiendo el día que yo me retire voy a seguir componiendo y escribiendo con otra gente y me gusta desarrollar chamaquitos también yo claro yo cogí un chamaquito de españa que nadie sabía quién era le escribí una canción y pan y la pegó le metió 150 millones se llama juanfra a juanfra seguro el de cuando llora sí sí exacto juanfra seguro esa canción es tuya verdad sí tú la escribiste yo la escribí y yo dije vamos a intentar con alguien nuevo a ver si es que que tengo también puedo pegar chamaquitos nuevos y cogí pan y la metí y el chamaquito se pegó le pegó le metió 150 millones y tú dijiste pero que lo hubiese sacado yo tú dijiste pa que que ya hermano pero ahí me probé pero también exacto tú puedes decir no porque le cantaste ejemplo le le escribiste a fulano a darillán que le escribiste a carol ya sí o mami no 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 escribió un chamaquito nuevo mira esto exacto y ya lo tienes ahí no hay break como una prueba para mí cualquiera puede decir la no pero le escribes a fulano y se puede pegar no pero mira el chamaquito también nadie lo conoció sí 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 porque también sí porque aquí siempre hay una teoría tú sabes que los boricos y los latinos per se siempre una teoría aprueba sí sí ah porque le escribió a di guay o le escribió a fulano así sí no no le escribió a uno nuevo y mira para allá exacto no y siempre siempre en la carrera uno se tiene que estar como que probando y sacando cosas nuevas y renovándose me entiendes yo también llevo par de añitos no es que llevo que empecé hace poco sí lo pasa que hay un público honestamente nuevo que te conoce de ahora que es bueno también porque es bueno a la misma vez te ven fresco y dicen yo estoy en kiel el que salió porque yo lo he escuchado el chamaco ya como dos años trillo que es el chamaco nuevo yo estoy en kiel está bien pegado ok ok el nuevo tú dices el nuevo sí para eso es bueno a mí me encanta eso pero bueno sí porque imagínate porque me veo refrescante me veo de la generación de ahora con el chamaquito me entiendes y me mantengo el chamaquito sí 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 ahí haces ejercicio estoy dándole ejercicio no y siempre estoy como te dije papi escribiendo tengo un disco bien chévere que viene por ahí con yo tengo muchas colaboraciones este el tema de yankee pam con el alfa ha hecho eso también si ese tema gustó mucho que también ves como loco son temas raro de riesgo también porque pam es un tema de riesgo de riesgo este porque por más que tú tienes a dy tenías también alfa contigo son tres tres duros pero era una canción dentro de todo el principio rara hasta que se pegó obvio si no era 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 como tú dijiste era algo diferente era una era algo que yo quería hacer de nuevo y dije espérate hay que salir con algo diferente y lo mismo estoy haciendo ahora con loco yo lo que me entiende yo siempre digo entre medio de los reggaetoncito que yo suelto tengo que soltar algo raro algo sí pero me parece buena idea y ese es un té que hiciste como dije república dominicana puerto rico y es ese estilo este como como tú dices como pam que tenías al alfa y a y a dy acá tienes a chimbala y a zion y leno me entiende que haces una mezcla una mezcla que es bien parecido en cuanto porque el otro era dos boricuas y un dominicano que era el alfa dy y tú y en este caso también zion leno tú y un dominicano a mí me gusta mucho yo sigo mucho también el dembow y lo que hacen en rc no lo están haciendo bien me encanta me encanta el teteo sí 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 entiendes y lo que pasa que es una música y la helga de allá el vacilón exacto es que la helga de ellos la helga de ellos está muy duro si es un vacilón y las canciones papi allí nadie hace me entiende los tempos las canciones no son ni en 80 son todos en 120 para arriba bueno se le fueron por encima al reggaetón underground de playero y dinois que iba como a a 95 a 95 porle exacto 95 y ellos están a cuánto 120 el agua quien sabe si es más rápido que eso eso es como yo no sé cómo cuánto tiempo es me entiende pero eso es bien rápido yo preguntarle pero si van más acelerado y el reggaetón de antes si usted lo escucha ese de como dije de ejemplo de playero los de dinois y demás iban para allá la velocidad era bien rápida y era bien rápida por ahí quien sabe si un poquito más este verdad este van pero zafao y no ahí me encanta como te dije si ese es su sonido y qué bueno super cool super cool como te dije viene el disco por ahí vienen cosas tiene nombre ya el disco del álbum y la última promesa le voy a poner la última promesa primer disco mío se llama la promesa el segundo realidad y este le voy a poner ya pasejar ese capítulo y que se olviden de promesas y realidades y todo eso ya la última promesa la última promesa pero es por algo por por qué se llama la última promesa tiene algo algún significado o es algo más no como te dije para cerrar ese capítulo de la promesa realidad ya pues pero por qué eso promesa realidad yo que soy un loco y me enredé con esos dos discos y yo dije bueno hay que cerrar ese capítulo le voy a poner la última promesa sí sí exacto la última promesa para que cuando pasen muchos años y se invita que había un concepto había un concepto yo sin que le no lo hacía el garete tú imagina gente peleando por ti papi yo sin que le no hacía las cosas por hacerla o sea había un concepto y terminó el último la última promesa y se acabó el concepto lo vine a agarrar ahora en el último disco pero es parte de quiénes están digo de los que puedas decir este si alguno de los de los compañeros además de tus temas solos que ya te he mostrado con varias canciones que puedes hacer hacer temas que has hecho temas solos y han pegado y hemos hecho par de temas el de jeans el de jeans pegó duro aquí en puerto rico gustó mucho también le metimos como 300 millones solitario el de ponte para mí 140 millones que prácticamente es el es como que el de los más recientes y le metimos le metimos le metimos un par de 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 extremos y temas solos y ahora pues en el disco pues tengo quien sale en el disco tengo acecho obviamente que tenemos un tema bien duro que que tengo también a tengo una con rau bien chévere a con rau bien diferente así en un estilo comercial como nos gusta a yo a mí me gusta tirar comercial y al también y tenemos hicimos algo bien chévere también para el disco a quien más tengo a mariah que me encanta si mariah le mete duro tengo una con mariah bien se llama texto sucio texto sucio es como si estuviésemos testeándonos bien al garete me entiende está bien duro el concepto de la canción es un palo y la de sex se llama contradicción que es como que todo el tiempo yo y sex contradiciendo no entiende esto hay conceptos en cada canción que traigo un concepto si cada cada tema tiene un porqué tiene tiene un estilo un sentido una línea tiene una línea tiene un concepto tiene un poquito de todo así que este va a estar bien comprado me gusta me gusta ya los que mencionaste ahí este a sex me gusta esa combi la de con rau hacer algo así comercial me gusta también y mariah me gusta cómo está tirando si una chamaca que de momento se empujó duro y va súper bien a mí me encanta y y ella josea me entiende sí sí yo cuando grabé con ella ella se metió al estudio y empezó como que yo no sé ni de dónde ella había salido me entiende ya se metió al estudio y yo estaba grabando otra canción y yo la vi como que tan entusiasma y yo diacho pues métela al tema sí porque a veces la gente piensa que este movimiento especialmente la música urbana funciona así hay que y a veces hay que josear y le doy mi respeto a ella por eso sí 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 y este sí ella ella es muy buena una chamaquita que josea ya se metió ahí empezó a cantar ella se montó ya estaba montando y me gustaba la voz y el nombre se lo pusiste tú luego el texto sucio ajá yo le puse el nombre este pues mira este este va a ser el texto sucio el garete si no 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 lo que le gusta a la gente los textos sucios aquí hay pal riéndose ahí porque se identifican aquí hay pal que están locos aquí hay gente pero mira para allá cómo está la gente que que tú sabes cuando alguien está mandando un texto sucio como estos de ahora que están aquí al lado en la cara y que se le nota oíste en la cara que está zumbando caliente este está en el sateo este está en el sateo por ahí mira que ahí hay pal menos mal que las cámaras no los coge pero ahí hay pal ahí estiando pero a suiche hay pal es a suiche por eso es que después dicen ay de dónde sacan estos temas a los los cómo se llaman los artistas pues si a él mismo la gente le da verdad como que la gente y a veces uno coge temas de eso uno ve como que pan y eso fue la idea me entiende uno la sonrisa de la gente en los teléfonos y yo dije ah texto sucio me entiende si no imagina ahí este yo estaba en un sitio y yo dije ya hay mucha gente sonriendo enviando texto es un texto sucio así se va a llamar de momento entró mariah y cogió ese micrófono acá ah pues contigo es que va este tema contigo es que va con mariah y partió y hicimos como dos temas para esa época ese tema lo grabamos hace tiempo hace como un año atrás pero son a nuevecitos terminamos el ritmo con dimelo flow que está por ahí en la isla a dimelo flow que es de panamá lo trajimos a puerto rico tenía que traerlo para acá este hubiera venido para acá para saludarlo aquí al aire en en 107 a traerlo para acá sí 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 un rato para hablar con él también para que venga para acá para el show para que para que la gente sepa porque es uno de estos productores musicales de de nueva cepa que que le está metiendo que estaba que está haciendo buena música chamaco talentoso de de panamá que tú sabes que yo pensaba por seguir apoyándolo y habla como si fuera de puerto rico sí 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 de malo sol tú hablas con él y tú piensas que yo lo conocí la primera vez yo de qué parte de la isla tú eres no yo soy de panamá de panamá pero está tu acento si tú le dijiste qué parte carolina que tú eres o tú eres más de bayamón y tú sabes por qué él es así porque él siempre todas las novias de él han sido borico a él le gusta a esa parte no lo sabía le gusta que le entren a cantar y todo eso sí sí le gusta las tóxicas le gusta las tóxicas digo no todas verdad porque chacho son poquitas pero las hay tóxicas en puerto rico las hay las hay y el día rayo sí porque las chicas de panamá son más más suave la hija la hija de él es mitad borico a mitad panameño y ya rayo qué duro la ex mujer del puerto riqueña por eso es que él habla así si él habla así bien bien borico y qué bueno porque de estos talentos este verdad que de productores musicales que hacía falta sonido nuevo este verdad porque tenemos grandes productores musicales de aquí pero era bueno también ampliar y que vinieran otros productores a hacer reggaetón y hacer música urbana claro no demasiado duro y él es bien talentoso en lo que hace nosotros sentamos el estudio compartimos ideas siempre y siempre macho todo el tiempo que tengamos ya mismo me llama mira tengo el estudio montado en el hotel que vamos a hacer un break a comer aunque sea un break que me tienen a palo en las entrevistas que ya te va mañana me dijiste me voy mañana para regreso regresamos pronto si regresas pronto el álbum sale cuando tiene tiene fecha lo vamos a sacar en agosto 19 agosto 19 el disco de la última promesa jostin quiles a romper la romper que ahora mismo ustedes saben que el tema como mencionamos el más loco es el que está en promo y por supuesto parles temas más que les mencionamos ahí que está verdad varias canciones sex está por ahí rao está mariah sale el de pam obviamente que el yankee el alfa que va a formar parte del disco y un montón de temas ha hecho bien duro tengo uno que se llama color incolorado y ahora yo quiero oírlo ha hecho un palo ese yo solo pero es como que yo le digo a la tipa color incolorado nuestro cuento se ha acabado esto murió esto murió aquí eso es otro concepto todas las canciones tienen un concepto me quise ir así me entiende conceptual con el disco si si te fuiste ahí con cada tema tiene algo y cuando la gente lo lee en el traslí dice me llama la atención también eso pasa mucho la gente busca cuando salen los álbumes especialmente buscan los traslíes y quiero oírle esta pues me llama la atención y el nombre los nombres claro los nombres imagínate tiene este esto sucio ya que lo dijiste tiene color incolorado ajá color incolorado imagínate quien no quiera contradicción con sex contradicción con sex entiendes ya ahí tienes tema que que uno nada más de escuchar el nombre ya ya le llama la atención escuchar el tema y tan duro no porque en verdad me entiendes yo formo parte de eso pero está bien bueno yo creo que uno de mis mejores discos va a ser este señores están escuchando a justin killer está conmigo acá el coyote show en mix 107 hablando de lo que es el álbum de lo que es el tema loco la otra vez te lo había mencionado pero para los oyentes de mix se te complica mucho cuando cuando escribes para mujer no fíjate últimamente lo que he escrito es más para mujeres ajá me entiende yo no sé yo espero que nunca salgan esas referencias yo cantando como diciendo si tú te imaginas que una de estas chicas te amenazan y te digan pero yo me la voy a soltar la referencia esa donde tú dices me gusta que me besen en el cuello exacto por no decir otra cosa sí sí exacto exacto y tú vea ya que perréame papi por letras sí sí no sí porque la gente tiene que la gente tiene que entender que cuando en el caso de justin killer y que es cantante y escribe para otro artista tiene que usar como tiene que cantar como si fuera el artista que la va a interpretar entonces envía ese voice para que el artista entienda la canción claro entonces ahí papi dame duro Justin killer diciendo eso tienen que entender sí sí pero hay que aclararlo ahora para que esto quede grabado subirlo a youtube y cuando salga un voice de eso papi mira el Justin killer lo explicó una vez con el coyote de show exacto que eso es cuando él escribe a las mujeres exacto que si se sale un voice mío por ahí diciendo papi dame duro ya saben que no tú sabes que siempre se zafa alguien y te escribe por el instagram yo lo sabía papi tú sabes cómo es yo sabía que tú eras así tú sabías que tú eras de los nuestros yo no tengo nada en contra y tú no 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 tiene nada en contra pero pero me entiendes los apoyo también entiendes y tengo amigos así pero que no es no es mi estilo me entiendes no es mi estilo se hay que aclararlo sí se les respeta pero pero no es lo exacto yo pues cuando escribo para mujeres pues me pongo en la posición de ellas me entiendes pongo en la posición de las mujeres la posición de las mujeres en escribir gente mal pensado no viste la cara de esta gente aquí en la emisora todo el mundo que posición es que posición es esa en escribir en escribir y ahí me desarrollo en verdad también yo pienso como hombre y después lo cambio como mujer claro claro tienes que cambiar el chip porque si no no funciona el tema esa es la realidad tú no puedes enviarle este dame duro papi escribirle el voice así porque no 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 cae no cae honestamente tienes que irlo como es como es yo cuando cuando yo había escrito una canción se llama downtown que es pan y dj balbin ajá y ya era versión hombre y yo cogí la cambié de versión mujer me entiendes claro y otras pues las hago ya versión mujer desde el principio cuando cuando hicimos bichota ajá la hice con lenny tabari sí con lenny en el estudio estábamos todos en el estudio ahí compartiendo ideas y de ahí salió pues salió todo me entiendes ella también me dejó llevar por lo que quiere el artista si 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 me dice carol quiero esto o nati trabajo mucho con nati también con pina pina me trae un concepto me dice mira quiero esto o ella me dice quiero hablar de esto y nos sentamos pum y desarrollamos las ideas que by the way bichota es una palabra bien de pr aunque pues este carol es colombiana pero la la adaptó y y la hizo suya sin duda pero bichote verdad ella la cambió a bichota pero es una palabra bien de puerto rico es una palabra de de aquí obvio estás tú y está lenny en ese momento este pero ella que también eh sabe imagínate si por eso por eso yo le tenía que es una palabra bien boricua y ella lo sabe lo sabe y es controversial la palabra también si 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 porque no es una palabra mala lo que pasa que muchos piensan que por es que en otros lugares esa palabra no significa no es solamente aquí exacto es aquí nada más un insecto y eso aquí solamente en Puerto Rico es que y la palabra bichote no es malo porque no representa una persona puede ser un títere puede ser una persona correcto fuerte también porque también cambió con con y ella es la bichota como de mujer la bichota mujer la jefa la empoderamiento la mujer quedó quedó le quedó increíble el concepto y como como ella se un día esto va a salir ese boy ese sí de Justin Keele cantando papi yo me duro diciendo diciendo que es una bichota ¿entiendes? a rayos pero eso es parte de eso y que alca pa' aquí no alca pa' allá exacto también exacto va a salir va a salir ese tema pero eso pasa ¿me entiendes? pero no yo en verdad me encanta escribir papi eso es lo mío escribir y para mí también ¿me entiendes? normal yo siempre voy a hacer las dos cosas escribir y cantar nunca lo voy a dejar por más pegado que esté me gusta escribir es lo que me apasiona si es lo que te apasiona inclusive pues Justin se juntó ahí me dijo que sí de una cuando le traje el concepto de todos perreando con Nío García y de la y que la partiste by the way que estoy analizando si viene el remix porque es un tema muy duro ahí tú también la rompiste duro todos perreando cuando el collo me llamó y yo dije párate me está llamando el collo hay que tú sabes tengo que tengo que partir y tengo que zumbar sí 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 la gente le ha gustado mucho el tema la parte tuya también y ahí sigues demostrando que 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 eso es lo tuyo hacer música cantar y tú rápido dijiste papi esta es la idea mera papi y zumbaste eso y dije wow de una tú me enviaste yo me envié para atrás rápido toma agarra vamos a romper a romper y así mismo sin duda va a ser toda tu música así que nos alegra mucho tú sabes que está además decirte que esta es tu casa mix 107 acá tú sabes que que siempre estamos con tu música suena acá en la emisora no es por 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 guiarnosla pero es donde más suena Justin Killen si no chequen ahí vean el video para que vean entre todas las emisoras de Puerto Rico donde más tú eres aquí en 1107 no es por roncar no es por roncar pero papi aquí donde tú suenas eso es pero te apoyan te apoyan te apoyan Puerto Rico te apoyan mucho la gente aquí y sin duda tienes el respeto del público por eso mismo porque eres un chamaco bueno un chamaco que está haciendo lo tuyo no se te ve por ahí roncando ni fronteando sino haciendo haciendo música haciendo contenido claro trabajando siempre es que yo siempre he dicho lo mío no es roncar mucho lo mío es la música meterle escribir meterlo más o para encima ya exactamente dándole duro así que éxito sabemos que cuando salga el álbum espero que vengas a KPR y lo presentamos aquí sonamos un par de las canciones el día del lanzamiento que sé que Puerto Rico está deseoso de seguir escuchando tu música así que viene el álbum que lo esperen ahora en agosto y eso está al otro lado en agosto 19 la última promesa en junio ya y ya vamos para julio que eso ya en agosto estamos ready con ese nuevo álbum friend y comiendo sale Maluma también por ahí con el pretty boy con el pretty boy con el pretty boy y a rayo que duro con el malo tenemos a todo el mundo si está duro está duro así que éxito Justin y ya saben que está disponible el tema loco vacílense lo que es un tema bien de verano yes el tema loco sayon, hileno y chimbala wow esa es la que hay seguimos acá mix 107 el coyote de show chau chau m Gracias por ver el video.